Hoy está comenzando la semana y muchos baños hoy amanecen desordenados, sucios, malolientes. Con las recomendaciones que hoy te voy a compartir, vas a ver que no vas a tener que esperar un fin de semana para hacerle limpieza general, lavado general a tu baño. Porque esta rutina de limpieza va a hacer de que tu baño siempre esté impecable, perfumado, pero lo más importante es que esté limpio y que huela a limpio. Este video es recomendable para todo el mundo, pero sobre todo para esas personas que hoy se están independizando, que siempre vivieron con los papás y hoy no saben cómo lavar un baño. Y también para esas personas que salen temprano de sus casas y llegan muy tarde de la noche. Y esta rutina de limpieza que puedes hacer en 10 minutos te va a salvar la patria. Si tú quieres ver estos ticsitos que te voy a compartir hoy, quédate hasta el final del video. Porque de ahora en adelante, cada vez que le hagas esta limpieza a tu baño, te vas a acordar de dulce y natural. Te lo aseguro. Así que te doy la bienvenida a dulce y natural. Me presento, mi nombre es Sol. Y aquí vas a encontrar muchas ideas y muchos tips de limpieza para tu casa. Ya está bueno de tanta cháchara y manos a la obra. Ven, ven y acompáñame. Antes de comenzar, coloca un cronómetro. Esta tarea yo la hice como en 10 minutos y vas a ver que sí te va a dar resultado. Vamos a comenzar por el lavamano, el espejo y vamos a hacerle limpieza a las paredes, a la división de vidrio de baño, al inodoro, al piso de la ducha y al piso que está aquí debajo del lavamano. Vas a ver que aunque parezca que fuera mucha la tarea, esto lo haces, mira, en un 2x3. Solamente es que te pongas el cronómetro y vas a ver que esta rutina de limpieza te va a ahorrar muchos dolores de cabeza y mucha esclavitud, dejándole a un solo día la limpieza general de tu baño. No hay una cosa más desagradable que es un lavamano sucio, opaco, lleno de residuos de comida, de crema dental. No, 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 no. Mira, utilizamos fabuloso bicarbonato de sodio, lo restregamos, lo enjuagamos y le pasamos un papel de cocina. ¿Para qué? Para que quede brillante. Brillante. Nunca dejemos que el lavamano o el inodoro, las paredes se sequen solas porque eso es lo que hace que se acumule la cal y que siempre estén opacos. Vamos a darle un toque de cariño al espejo. Sí, con agua oxigenada para curar heridas. Esta agua oxigenada yo la adoro. Y vas a ver cómo el agua oxigenada deja ese espejo bellísimo, bien, bien limpiecito. Y esta limpieza, amigas, a veces le pensamos y le pensamos y esto se hace en un 2x3. Este aparatico no lo saques de tu baño porque para el espejo, para las paredes y la división de vidrio de baño es maravilloso. Este aparatico y solamente vale 4,000 pesos en el Dollar City. O sea que vale un dólar. El inodoro con esta rutina de limpieza rapidita no va a oler más a baño público, ni a berrinchín, nada de eso. Le rociamos fabuloso y estoy feliz porque ya tengo cepillos para lavar el inodoro nuevo. Este cepillo sí se lo echo a cualquier gallero. Aquí con un trapo de microfibra lo humedezco y también le echo fabuloso. Lo enjuago y le paso una manguerita y le echo agua con una manguerita. Tú le puedes echar agua con una tacita o pasarle un trapo bien húmedo e irlo enjuagando. El cepillo le doy una enjuagadita y le rocío fabuloso. Lo dejo escurriendo y van a ver a dónde lo vamos a colocar. Enjuagamos el trapo de microfibra muy bien, que no le quede rastro de fabuloso y se lo paso al inodoro para secarlo. Van a ver cómo el inodoro queda brillantico. Estos trapos de microfibra los compré en el Jumbo. Espectaculares. Para que tu división de vidrio de baño siempre esté limpiecita, aprovecha cuando está mojada. Terminaron de bañarse, mira lo que hago. Le rocío fabuloso. Este fabuloso tiene un toquecito de bicarbonato de sodio. Entonces, ¿qué hago? Le rocío este fabuloso y le paso el escurridor. Hay partes que de pronto tiene jabón o espuma pegada y me ayudo con el trapito. Pero vas a ver cómo queda de espectacular el vidrio, que parece que lo hubieras hasta restregado. ¿Por qué? Porque es que el fabuloso tiende a ser como un desengrasante. Y a veces no. Las paredes y la división de vidrio de baño parece que tuvieran grasa pegada de la grasa que va soltando nuestro cuerpo. Mira, a la pared también le paso el escurridor. Le rocío el fabuloso y le paso el escurridor. Vas a ver cómo te vas a ahorrar ese día en que tú vas a querer hacerle una limpieza general a tu baño. Con este aparatico y el fabuloso, esas paredes del baño y la división de vidrio de baño van a quedar hermosas. Si te está gustando el video, por favor, regálame un dedito arriba y recuerda suscribirte. Mira, el piso de la ducha parece algo como tan complicado de lavar, pero es tan sencillo. Mira, con un poquito de bicarbonato de sodio y jabón líquido para platos. Y una escoba con cerdas plásticas, pero que sean bien duras. En caso de que no tengas un cepillo con estas cerdas duras, puedes utilizar esas esponjas para lavar platos. Que son de un lado esponja amarilla y tienen la esponjita verde abrasiva por otro lado. Bueno, utiliza esa. Lo único es que tendrías que agacharte o con la ayuda de una escoba y se la pegas. Vas a ver cómo esa ducha te va a quedar, o mejor dicho, se va a mantener limpiecita. Y este es el trapo del que yo les vengo diciendo de que ya no coloco tapetes de algodón grueso aquí en la ducha, ni toallas, nada de eso. Rocío fabuloso alrededor del inodoro y paso la mopa. La mopa es espectacular porque recoge el pelo, el sucio, seca mucho más rápido y tú sabes que es fácil de lavar. Destina una mopa especialmente para tu baño. Y lo que les decía de este trapito de microfibra, estos trapitos de microfibra los compré en el Jumbo. Me gustaron porque son más gruesos y son más grandes. Y esto es lo que yo les decía, lo puedo lavar rapidito y lo coloco otra vez aquí en el piso. Como por ahora nadie se va a bañar sino hasta en la noche o hasta el día siguiente, ya en la noche este trapito está seco. Se dieron cuenta que es práctico, se seca rápido y lo lavas rapidito también. Si te está gustando el video, por favor recuerda dejarme un dedito arriba y suscribirte. Y este es el postrecito. Este es un regalito que les voy a dar para perfumar el baño de manera secreta. Miren, compré este aceite esencial en el Dollar City. Me encantó. No, tiene una fragancia espectacular y duradera. Ahora, ¿se dieron cuenta lo que hice? Le eché a la pared y a donde va ese dispensador, aceite. Y la gente va a decir, oye, el baño huela rico pero no veo ningún ambientador. Ese es un secretico para que perfumes tu baño. Lo puedes hacer con las fragancias que tú quieras, con tu perfume, con un perfume de bebé, con cualquier fragancia, así también puedes perfumar tu baño. Destino un pedacito de la pared del baño y me vas a echar un cuento. Y así quedó el baño. Mira qué chévere. En un 2x3 te aseguro que tú te puedes echar hasta menos de 10 minutos. Regálame el dedito arriba. No se te olvide suscribirte y activar esa campanita. Y como les dije, estoy feliz con mi nuevo cepillo para lavar el inodoro. Ya se escurrió, lo coloco en su puesto. Y yo sé que a todas, y yo sé que a todos ustedes les gusta, les encanta tener un baño que siempre esté agradable. Que de gusto entrar a tu baño. Espero que este video les haya gustado y que se lo manden, por favor, a tres amigas. Van a ver que esas tres amigas les van a agradecer por esta joya de video. Que tampoco se te olvide abrir tu canal de YouTube. Con YouTube vas a poder tener tranquilidad financiera. Así como lo estás escuchando. Pero todo eso se logra trabajando. Pero trabajando y lo puedes hacer ahí dentro de tu casa. Con la profesión o la actividad que tú sepas hacer, YouTube te puede pagar por eso. Y sin invertir un peso. ¿Te suena la idea? En la cajita de información y en el primer comentario te voy a dejar dos canales que te van a ayudar a abrir tu canal y a potencializarlo. Que tampoco se nos olvide que cada perro y cada gato callejero no son callejeros porque ellos quisieron ser callejeros. Ellos son callejeros porque hubo una persona que los abandonó. Si está en tus posibilidades de darles algo de comer o algo de beber, hazlo. Tal vez sea lo único que reciban ese día. Y si ves un animalito herido en la calle y no lo puedes ayudar, por favor busca una persona idónea que lo pueda socorrer. Les mando un abrazo bien cariñoso, pero eso sí, bien, bien rompecostillas. Chao y que Dios me las bendiga. Chau. 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 Chau.